El bloqueo a las vías del ferrocarril por maestros que reclaman el pago de sueldos ha generado millonarias pérdidas económicas. No solo a los empresarios, también al Estado y al país y continuar estas acciones se pone en riesgo la competitividad de este puerto y en consecuencia la estabilidad de miles de fuentes de trabajo, dijo el dirigente estatal de la Federación de Cámaras de Comercio y Turismo, José Esquivel. Por eso le estamos haciendo un llamado al gobierno estatal para que de alguna manera consiga el recurso para liquidar a los maestros y no se vean afectados ahí sus ingresos y ellos tengan que recurrir a estos bloqueos. No estamos de acuerdo por que se les deba dinero, por sus salarios, por sus bonos, etc. De eso no estamos apoyando ahí al gobierno estatal respecto a esa deuda que tiene con esos trabajadores de alguna manera del Estado o de la educación. Nosotros surgimos al gobierno estatal y federal a ponerse de acuerdo y encontrar una solución al conflicto con el magisterio que desde el 14 de este mes mantiene tomadas las vías del ferrocarril, el Palacio Municipal y la Administración de Rentas del Estado, afirmó Esquivel García. Si este puerto deja de ser confiable para los importadores y exportadores, el perjuicio lo vamos a lamentar todos porque se vienen abajo las inversiones y con ello la pérdida de empleos y de ahí le siguen muchas consecuencias nada agradables, manifestó el presidente del Comercio Organizado Local y Estatal. Con imágenes de Martín Espinosa e información de Arnulfo Mora, Agencia Cuadratín.